Siento decirte que no se va a hacer lo que digas Eso de bloquear él no te va a resolver la vida No te vas a salir con la tuya como siempre lo haces Eso de olvidarme solo va a quedarse en tus planes De este lado me aviso que no rogamos Por puro gusto tomamos Quien quiera quedarse se queda y la que no se va De este lado ya no se sufre por nadie El amor nos vale madre Me marcas y me doy el lujo de no contestar De este lado verás que chingón se siente Que me vengas a lugar Y aquí conmigo te topaste chiquitita Ah, y para que te quede claro Soy José Torres, el rey de alto mar No te vas a salir con la tuya como siempre lo haces Eso de olvidarme solo va a quedarse en tus planes De este lado te aviso que no rogamos Por puro gusto tomamos Quien quiera quedarse se queda y la que no se va De este lado ya no se sufre por nadie El amor nos vale madre Me marcas y me doy el lujo de no contestar De este lado dirás que chingón se siente Que me vengas a rugar Gracias por ver el video